Les saluda Ángel Edmundo Brito, el gobernador del gol, y en este día quiero enviar un saludo especial para mi querida nietita Odalis Valentina, que cumple el primer añito de vida. Felicidades mi querida gordita en este día tan especial, y Dios y la Virgen Santísima le bendiga para siempre. Felicidades y que viva la cumpleañera.